En un sofisticado y completo laboratorio de la sede de la Universidad Industrial de Santander en el sector de Guatiguará, se adelantan todos estos procesos agroindustriales con el rico y nutritivo alimento que se constituye en una de las principales fuentes de empleo y sustento de miles de familias campesinas de la región, ya que Santander es considerado el primer productor de cacao en el país. Aquí en la UIS, en sus laboratorios, se está trabajando con materia prima traída de los sectores cacauteros del departamento, como lo es el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, y se está haciendo todo el procesamiento para obtener de los diferentes subproductos del cacao otros elementos que pueden utilizarse en la industria de cosmetología, en la industria de la medicina, en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, e igualmente mejorando la calidad del grano a través de procesos microbiales que se hacen aquí en los laboratorios de la UIS. Una alianza estratégica entre los sectores público y privado de la academia para garantizar mejores subproductos que en la actualidad demandan los mercados nacional e internacional en reglones como los alimentos y la agroindustria. La idea principal consiste en que a partir del fruto de cacao podemos sacar muchos ingredientes que podemos utilizar en la industria alimenticia, cosmética y en general en la industria de alimentos. Así es que nuestra aspiración es que al finalizar este proyecto nosotros tengamos una mejor estrategia de valorización de nuestros productos agroindustriales. Que va a generar como resultado en el próximo mes de marzo del año 2019 una planta que va a producir en cantidades industriales todos estos subproductos desde la manteca del cacao, desde las mismas láminas que se utilizan para temas de mascarillas, para temas cicatrizantes en la piel, los diferentes saborizantes que se pueden utilizar a partir de todos los subproductos del cacao. Una novedosa experiencia para consolidar la cadena productiva del cacao en Santander, uno de los principales reglones agroindustriales de la economía regional.